Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, enfrenta una nueva polémica tras difundirse una fotografía subida de tono de dos de sus amigas en Kesarrata, la residencia oficial de los jefes de gobierno de Finlandia. En la fotografía compartida en redes sociales, aparecen dos mujeres besándose con el torso casi al descubierto y ocultando sus pechos con un letrero donde se lee la leyenda Finland, en un fondo azul similar al que utiliza Sanna Marin en algunas ruedas de prensa oficiales. La primera ministra finlandesa admitió este martes 23 de agosto a periodistas locales que la imagen fue tomada en Kesarrata y que las dos jóvenes son amigas suyas. Por este motivo, Sanna Marin pidió disculpas por la imagen que se hizo viral y aquí indicó que no es apropiada, además mencionó que no ocurrió nada extraordinario aquella noche. La mandataria finlandesa afirmó que las dos mujeres formaban parte de un grupo de amigos que invitó a la residencia oficial el pasado 9 de julio después de asistir a un festival de rock. Asimismo, señaló que el grupo no entró al edificio principal y solo se limitaron a usar los aseos privados de la planta baja, donde al parecer se tomó la fotografía. Marin también mencionó que ha sido la única fiesta privada que ha organizado en Kesarrata, la cual no supuso ningún tipo de amenaza para la seguridad. Esta nueva polémica apareció pocas horas después de los rumores acerca de que Sanna Marin había consumido estupefacientes en otra fiesta. A pesar de esto, el pasado lunes 22 de agosto resultó negativa en una prueba antidrogas. Cabe resaltar que no es la primera ocasión que salta a titulares de diferentes medios en el mundo, ya que la semana pasada se filtró un video en el que aparece cantando y bailando en un domicilio privado con un grupo de amigos, con quien después se fue a un conocido club nocturno en Finlandia.